Bueno, te toca que te des el premio ¿Estás orgulloso de ello? Tendrías que estarlo 3, 2, 1 ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo Os parecerá raro que comente yo el vídeo Pero es que este vídeo va Bueno, pero primero voy a traer a todos prenderos ¡Hola! ¡Hola! Se está comentando mi vídeo, o sea, no sé Hoy soy el protagonista de este vídeo Porque el vídeo va a ir de preguntas sobre mí Y la que gane me va a llevar un beso mío ¿Pero qué dices Unai? Qué guapo, ¿eh? Voy a ganar yo Yo obviamente, está muy claro Yo conozco muchísimo más a Unai O sea, está muy claro que voy a ganar Pero eso no tiene nada que ver, me puede contar su vida Yo sé más que todo Eso se me va al final del vídeo Quien gana el beso A lo mejor a las dos No, 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 a las dos no Unai Vale, vale, beso a la una Pues estamos buscando un sitio Porque, no sé O sea, para el vídeo tiene que quedar un sitio guapo Y no hay sitios guapos Hay dos carros ahí No hay ningún sitio tan guapo como yo Entonces, que algún sitio sea más guapo que yo es imposible Pero algún sitio que sea guapo Como la abril o ella, sabes que son menos guapas que yo Pero... Bueno, abril A ver, a ver, a ver Yo soy el que más Vámonos a por los carros Va, va, gente ¡Carras! 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 Vale, chavales, hemos cogido estos dos carros Vamos a grabar aquí los vídeos Y voy a hacer una cosa La primera pregunta, voy a decirlo Y quien la adivine, por ejemplo, me la invento Si la adivinas tú Voy a decir la segunda pregunta Sentado Aquí ¿Qué? Vale Esa es la próxima pregunta La acierta de ella Ella pone sentado Aquí Vale, chavales Todo va, pues Venga, va, la primera pregunta, va La primera pregunta, va La primera pregunta es ¿Qué es lo que como y ceno la mayoría de los días? Esto para que no hay rebozada Vale, no ha dado tiempo a ella, pero Ha acertado la pregunta Esa es ella primera, tenía encima Ha acertado la pregunta Venga, es que soy la mejor ¿En serio? Se crea algo, por decirlo a primera O sea Hombre, no, no me creo Me creo la mejor, obviamente No lo ves Bueno, entonces porque ha acertado yo y tú, ¿no? Porque hablas muy rápido, hija Pues habla tú más rápido si quieres ganar Es que... Vale, chavales Segunda pregunta No me puedo meter, ¿vale? Por eso no estoy dentro Es... ¿Cuál es la fecha de mi cumpleaños? ¡17 de marzo! ¡2011! A ver, la habéis dicho Ella ha dicho primero 17 de marzo Pero tú has dicho 2011 Así que os voy a dar los puntos a las dos Vale Bueno, vale, vale Así que dos puntos y un punto Por favor, aplaudimiento Vale, ya está Gracias Si yo te pregunto Vale la gente de TikTok Bueno, es en este caso de YouTube Eh... Vamos a hacer la tercera pregunta Yo os digo O sea, estoy entrepedido porque van a acertar a todos ¿Sabes? Luego os ha pedido aquí un hueco Vale, pues... Si cerráis los carros Me vais a pellizcar un trozo de culo Entonces... No cerréis Me voy así porque no me fío de ahí Y la tercera pregunta es ¿Cuál es mi juego preferido de la play? ¡Fornite y FIFA! No, no, he dicho uno, señorita ¡Por Fortnite! Vale, ¿y tú qué opinas? Mmm... Mmm... No sé Sí, tío El... El FIFA Mira Y la respuesta es en... Tres... Dos... Uno... Punto pa' ninguna ¿Qué? ¿Pero el cuál es? ¿Querés saberlo seguro? Segurísimo, eh? Sí ¿Segurísimo? Sí Y la respuesta es... Tambores, por favor No, tambores, toca Espera, espera Que... Es GTA ¿GTA? ¿Qué tanto guapo? ¿En serio, tío? ¿Qué es eso? Es que deberías haber puesto opciones El GTA... Un juego ¡No! ¡No te he preguntado a ti! Pero da igual, pero yo te he respondido, ¿vale? Ya, pues que no quiero que me respondan Que te calles Señorita, por favor ¡Sigamos con la cuarta pregunta! Y ahora, en este juego hay tres niveles El nivel uno, que ya lo hemos pasado de las tres preguntas El nivel dos, que es el que viene ahora Que es ya comenzando un poco a ser más tocho Y el nivel tres, que es tochísimo Así que va Nivel dos ¡Hola! ¡Vale, gente de YouTube! ¿Qué gente? Que me acabo de enterar que hay tres niveles Así que se verán con la pregunta La primera... La primera pregunta del nivel dos Vale, va, ¿cuál es? ¿Queréis saberlo seguro? Va, un AI ¿Es cuántas novias he tenido? Eh... Espera, a ver ¿No creo? No, no, espera, que yo tampoco las sé ¿Qué cinco? ¿Cinco? Va, un poco perdida, eh Yo de ti subiría un poquito más, un poquito ¡Hala, un AI ¿Dónde vas? Voy a decir entre quince y veinte ¿Qué dices? ¿Dónde vas? Sí Vale, va, pues ya lo tengo Yo también Decidlo a la vez Tres, dos, uno, once Tres Y el punto es para ninguna Así que os voy a dar una segunda por primera Tres, dos, uno Tien Y la respuesta es... ¡Para Valentina! ¡Vamos! Venga, Pati, ibas muy de chula, sí Chuleándote porque has ganado la primera ¿Y ahora qué? Eh, mira, y tú has ganado, y tú has ganado esta Pero es que yo he ganado la primera Tienes que confiar conmigo, chicas A ver, con esta no A ver, que esto parece una bata de rap en vez de un vídeo a Youtube, ¿sabes? Eh, bueno, pues eso era ella, entonces que no hable tanto ¡Bueno, silenciolatos! Seguimos con la pregunta dos ¡Tres, silenciolos! Y, chavales, estoy aquí porque ha ganado a Valentina, ¿vale, chavales? Ah, es que sí Es que, ¿estás de los abril? ¡Va! No, es que cada día ¡Va! Cada día, cada día Bueno, comenzamos, ¿eh? Y la siguiente pregunta es... ¿Me he besado con más de dos chicas? ¡Sí! Sí He hecho yo primera, he hecho yo primera Pues le da igual He hecho primero Valentina, se gana el punto Valentina ¡Vamos! Mira, llevo cinco días aquí Y esta es que va a estar como planchando ¡Nada! ¡Venga, volvamos! ¡Venga, volvamos! ¡Venga, volvamos! ¡Venga, volvamos! ¡Venga, volvamos! ¡Venga, venga, volvamos! ¡Venga, volvamos! ¡Venga, volvamos, volvamos! ¡Venga, volvamos! Vale, chicos, pues ahora es el nivel 3, ¿vale? O sea, uno de los más importantes, los más tochos, los que vamos a poder saber más cosas sobre una Pero hay un problema, y es que esta Valentina de por medio Entonces, ¿qué hago para yo poder ganar? Porque obviamente, esta está de por medio Si no estuviese y estuviese otra persona, seguro que gano yo Les tengo que ganar este nivel, sí o sí Chicos, suscribiros, darle un pedazo de like a este vídeo Porque ahora se vienen las preguntas tochas Y las preguntas en las cuales vamos a poder saber más de un ay O sea, que este es un vídeo bastante tocho Así que hoy voy a ganar 100% Y me voy a llevar el beso a un ay Hey, mis chavalas de YouTube Si queréis segunda parte, quiero este vídeo Atentos, eh 8.051 likes, ¿vale? Si hay 8.050, no hay segunda parte Si hay más de 8.051, sí, ¿vale? Y quiero que todos os quedeis hasta el final del vídeo Si os quedáis hasta el final del vídeo, a vosotros también nos daré un besito así Os lo mandaré por correo, chavales Os quiero, guapos Ahora toca el tercer nivel y el más tocho Así que estad preparados, eh La primera pregunta es ¿Quién es la chica más guapa para mí? Vale, a ver Es que estoy entre dos No, no, tres segundos Tres, dos, cuatro Vale, ya lo tengo ¿Cómo es que tú? Yo, por si es mamá fea Bueno, eso tú, niña Eh, la Valeria Rebollo No te pueden mirar ni en el espejo A ver, a ver si te miras A ver, a ver, a ver, gente del YouTube Y la respuesta es Amor Es de abril Vamos Ahora qué A ver, a ver Qué chula ¿Quién es más guapa? A ver, técnicamente no has ganado Porque has dicho Valeria Rebollo Pero como eres tú, debía dar medio punto Venga Es que soy la mejor Soy la más guapa, obviamente Bueno, bueno No, ahí lo sabes Bueno, entonces Entonces dístelo a tu amigo Unai Porque me ha descogido a mí Eh, mira Tú solo tienes a la Unai Siempre vas detrás de la Unai Yo por lo menos tengo más pretendientes En Sergi y en Lunai Tengo más pretendientes Pero el Unai ¿Qué quieres? Pero el Unai Y no te quieren nadie Y el Sergi el pobre Que lo han rechazado todas las veces Pues no hace Entonces va a por lo más fácil El marcado está más fácil Que va por él Tienes más cuernos que un toro Porque mira El Unai te ha puesto Con la Valeria Rebollo Conmigo Con un montón de chicas Y tú estás consiguiendo ir con el Unai No, así que ya está Bueno, chavales A ver, se viene La última pregunta del nivel 3 Vale, verás Estaré atentos, eh Porque no lo voy a repetir dos veces Vale Y la pregunta es ¿Cuál es mi mayor secreto? Eh... 3, 2, 1 ¿Qué es el Piedermann? Te escapas a hacer motos Sin el permiso del alto Vale Me gustan las dos respuestas Pueden ser las dos, ¿verdad? Puede ser que no Puede ser que una Puede ser que dos A ver, no sé Tú sabrás Pero yo creo que es que eres Spiderman Porque siempre estás saltando por todos los dos Como el Sergi A ver, a ver, a ver Voy a decir la ganadora Aprovecha para cogerme de la mano Y para chupar Y la respuesta es... Es... Taca, 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 taca Tua, tucu, tucu, tucu Eh, eh, eh Te estabas avanzando Tú, pero has ganado Venga Que ahora que luces Que ahora tanto que te creías Que vas a ganar Que no sé qué Pues ahora no has ganado ¿Vale? Y es Spiderman Bueno, mi Spiderman Tú tampoco toques tanto Que no... Por lo menos a mí Me hace algo como a ti No me toques Que me convierto en Spiderman, eh Para que no peleéis Bueno, chavales Ahora llega... Bueno, te toca... Que te dé el premio ¿Sabes cuál es el premio, no? Hombre, pues claro que no sé ¿Estás orgullosa de ello? Tendrías que estarlo No, 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 no Te van a ganar No, no, no Nerviosa Uy, nerviosilla, eh Esto es lo cualquiera Ahora podrías vender los labios En Guadapope ¿Qué? Tres, dos, uno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más? 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 ¡Cala! ¿Qué más? ¡Cala! ¡Cala! Gracias por ver el video.